Hola, ¿qué tal?, es jueves día 30 de junio. La Universidad Politécnica ha creado su propia oficina de antiguos alumnos y amigos de la UPV. Este nuevo servicio universitario, denominado Alumni UPV, comenzará a funcionar a partir del próximo lunes. El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia ha acordado la creación de la oficina Alumni UPV, una iniciativa con la que la UPV busca promover y mantener un vínculo permanente con sus antiguos alumnos. Además, la nueva oficina también estará abierta a profesores, investigadores y PAS. En realidad, puede ser Alumni UPV todas aquellas personas que hayan tenido algún tipo de relación con la universidad. Es decir, titulados fundamentalmente, pero también alumnos, alumnos de intercambio, PAS, PDI. Incluso tenemos una modalidad que van a ser empresas que puedan formar parte a petición del rector. Desde Alumni UPV se promoverán foros de debate sobre temas universitarios y asuntos científicos, sociales, medioambientales y culturales en general. También se recabará, mediante encuestas, la opinión de los antiguos alumnos sobre la oferta académica de la UPV y otras materias que sean de interés para mejorar su calidad. Además, como es tradición en otras partes del mundo, los titulados deben difundir la imagen y los valores de la universidad, que ha contribuido a su formación así como a su financiación, promoviendo el mecenazgo. Para ello, la UPV sigue el modelo de las asociaciones universitarias anglosajonas. A parte de que ya lleva muchos años funcionando, es un funcionamiento que conocemos, que nos parece adecuado y un poco la idea es copiar ese modelo e implantarlo con ciertas diferencias, lógicamente, en la Universidad Politécnica. Este nuevo servicio universitario comenzará a funcionar a partir del próximo lunes y estará ubicado en el Servicio Integrado de Empleo, en el edificio Nexus del Campus de Vera. Investigadores de la UPV han diseñado un nuevo sistema de lengua electrónica para evaluar el poder antioxidante de zumos y frutas. Este nuevo método se ha presentado durante un workshop del Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico. Más de un centenar de expertos en control de calidad participan en el quinto workshop on Sensors and Molecular Recognition, el seminario organizado por el Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de la UPV, que se celebra hasta mañana en la Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Es la quinta edición del, se llama el workshop on Sensors and Molecular Recognition y empezó siendo una plataforma de divulgación de la investigación que se hacía dentro del Instituto. Hace unos años se abrió a grupos externos, tanto nacionales como internacionales, y en la actualidad tiene una doble vertiente, la vertiente de dar a difusión de lo que hace el Instituto internamente y por otra parte contactar con otros grupos que estén relacionados con el tema de sensores o reconocimiento molecular a nivel nacional o europeo. En el marco de este workshop se presentará un nuevo sistema de lengua electrónica que podría ser aplicado al análisis del poder antioxidante y otros parámetros de calidad de zumos, frutas y purés de frutas, un sistema que también ha sido estudiado para la detección de herbicidas en la agricultura y la monitorización de la calidad del agua en depuradoras. Bueno, hay algunas aplicaciones, aquí se presentan varias, está aplicada o puede aplicarse, por ejemplo, para el reconocimiento o para diferenciar, por ejemplo, distintas aguas residuales, se ha aplicado también en el campo agroalimentario para... hay estudios hechos sobre la detección de... bueno, la idea es aplicarlo a la detección de atunciantes, por ejemplo, en zumos, de distintos tipos de fruta y alguna aplicación más relacionada con el campo agroalimentario que también se está desarrollando. Según explican los investigadores de la UPV, en los últimos años, las lenguas electrónicas se han convertido en una excelente alternativa a los métodos tradicionales de análisis para el control de calidad de los productos agroalimentarios. Y es que las lenguas electrónicas se ayudan a clasificar in situ muestras de los alimentos y cuantificar sus parámetros físico-químicos de una forma rápida y económica. UPV Radio forma parte de la recién creada Asociación de Radios Universitarias Españolas, una nueva entidad nacida durante un encuentro que se ha celebrado esta semana en la Universidad de Extremadura. Representantes de 21 emisoras universitarias españolas entre las que se encuentra la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia, UPV Radio, se han reunido esta mañana en Badajoz en un encuentro que ha concluido con la creación de la Asociación de Radios Universitarias Españolas. Se trata de una asociación que pretende ser una federación de emisoras universitarias que va a aglutinar prácticamente a todas las emisoras que operan desde las universidades del país. Como decía muy bien el rector, se trata de una asociación que ha sido acogida, que ha sido promovida, que ha sido promocionada, desde 21 universidades de España. Durante el acto de la asociación se ha presentado además el libro La Radio Universitaria como servicio público para una ciudadanía democrática, que ha contado con la participación de miembros de diferentes emisoras universitarias y que se convierte en la primera publicación especializada en este ámbito a nivel nacional. La radio sigue siendo un medio cercano, sigue siendo un medio con una magia especial y sigue siendo un medio muy actual, paradójicamente, porque la radio se ha ido retransformando y aprovechando las nuevas tecnologías para hacer mucho más de radio. Hoy día la radio es un repositorio de contenidos sonoros, el sonido, la voz, es lo que nos distingue a los seres humanos de los animales y lo que nos puede hacer progresar. Y la radio, esa magia de la voz, se transforma porque proyecta la universidad hacia afuera y hacia adentro. Las emisoras han comenzado ya a trabajar en red y han designado una comisión gestora que será la encargada de concretar la constitución legal de la nueva asociación. También se han creado cinco comisiones de trabajo que se volverán a reunir el próximo mes de noviembre en Madrid. Las sectoriales trabajarán en materia de relaciones institucionales, relaciones internacionales, consultoría y formación, intercambio de contenidos y comunicación. Llegados a este punto, damos paso a las novedades de la ciencia y la tecnología que recogen hoy los diarios digitales. Los laboratorios de óptica de visión preparan una nueva generación de técnicas para decir adiós a las gafas. Todas las correcciones visuales serán pronto reversibles. Son los resultados presentados en un congreso de ingeniería del ojo celebrado en Benasque, en Huesca, según leemos en elpaís.com. Si el ojo humano es una máquina, aunque sea casi perfecta, puede tratarse como tal y se ha demostrado ya que su manipulación es posible. No hay más que recordar las técnicas para eliminar o reducir la miopía o las ya ubicuas operaciones de cataratas en las que se reemplaza el cristalino por una lente artificial. Ahora llega la siguiente oleada de la ingeniería del ojo, de la mano de la física, con el objetivo no sólo de prescindir para siempre de muletas externas, como gafas y lentillas, sino también de conocer mucho mejor este órgano y el origen y desarrollo de sus patologías, que pueden terminar siendo tratadas de forma mínimamente invasiva. El ojo, por tanto, se puede tunear. Esta nueva aproximación en los laboratorios a la óptica de visión viene de la mano de herramientas potentes, especialmente el láser de femtosegundos, de pulsos ultracortos, que permite obtener imágenes del interior del ojo, como la retina, sin afectar a las zonas intermedias. Muchas especies de carnívoros, como el lince ibérico, dependen del conejo para sobrevivir. Investigadores españoles y argentinos han evaluado la respuesta ecológica de algunos carnívoros de Doñana ante el colapso repentino de conejos en los años 80. Los resultados demuestran que el declive del conejo afectó sobre todo al lince, que fue incapaz de cazar otras presas, según publica la agencia SINC. A finales de los años 80, las poblaciones de conejo, presa clave en los ecosistemas mediterráneos, sufrieron el colapso con la llegada de la enfermedad hemorrágica vírica. Para comprobar el impacto de su desplome en sus depredadores, los investigadores analizaron la alimentación del tejón, el zorro, el meloncillo, la jineta y el lince ibérico. La crítica situación del lince ibérico, considerado uno de los felinos en mayor peligro de extinción del mundo, se agrava, si cabe, por su incapacidad para cazar otras presas que no sean conejos. Un equipo internacional de científicos ha logrado secuenciar el genoma del demonio de Tasmania, un animal que solo puede encontrarse en esta isla de Australia y que está seriamente amenazado por un cáncer facial, según publica la web de la BBC. La información genética es crucial y se espera que permita desarrollar con éxito un programa de reproducción en cautiverio para salvar a esta especie que se encuentra en vías de extinción. El cáncer, conocido como tumor facial de los demonios, tiene una característica extraordinariamente inusual. Es contagioso y para transmitirlo basta un mordisco, el apareamiento o el mero contacto. Esto ha sido todo por nuestra parte. Si queréis más información sobre la actualidad universitaria podéis consultar la web upv.es. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!